Un albergue porque no le han entregado su terreno, que le dijeron que se lo iban a dar en un mes y medio y ahorita ya pasaron más de cinco meses y vamos a la Secretaría General de Gobierno y nos cierran las puertas. Nos dicen que nada más pasen tres personas cuando vivamos ocho, diez, a exigir que llevábamos las pruebas, que llevábamos las fotos, que llevábamos los amparos, que llevábamos todo donde decía que no íbamos a estar desalojados. Tenemos familias que hoy vienen como autoridad a exigirle al gobierno del estado, al fiscal, en una denuncia porque efectivamente tenemos las pruebas, ahí están nuestros baños, a lo mejor los taparon con una maquinaria, pero nosotros sabemos a dónde está el excremento que hacíamos ahí. Ahí está, ahí está tapado tal vez con tierra, pero yo sabía dónde estaba mi baño de mi casa. Y yo puedo ir ahí con los de la fiscalía. Yo viví ahí y que las familias que están aquí conmigo igual vivían ahí. Así es que en esta hora seguimos haciendo el llamado. Si hay alguien acá adentro de esta casa, de esta casa de gobierno, por exigirle que a más de cinco días se nos dé nuestros terrenos y un pico y una pala para poder hacer nuestras calles como lo hicimos allá arriba en Lomas del Pío, como lo hicieron las familias de los vangales que vivían. Aquí están los compañeros. ¿Qué quieren, compañeros? ¿Qué quieren? Que a través de los medios que hoy vienen para difundir eso, ¿qué quieren? Decirle al gobernador. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos que se química por la promesa de la reubicación. Queremos que se le haga la reparación de danos a las familias que no mían en los parajes y que les quememos su bicicleta y que les quememos su moto y que les quememos su casa. Porque yo desde el frente estoy viviendo como quedaron mi casa. Y como aquí hay muchas gentes, voy a ver.